señores muy buenos días feliz que dio miércoles yo no sé ni qué día hoy feliz miércoles estamos acá en un lugar que se llama cala lombar una cervecita seguimos recorriendo palma de mallorca que tanto les puedo mostrar aquí que no sea playa y playa y playa y más playa ayer vimos un poco el centro de la ciudad hoy vamos a pasar un rato en esta cala luego iremos a otra y le iré mostrando un poco la carretera la playa como es más que todo estos vídeos por acá es de de playa de que si usted en algún momento quieren venir a estos sitios pues puede decir que me gustaría la playa esa que fue cusco que mostré en sus vídeos así que nada y obviamente pues también grabó así como con cuidadito y mucha gente en traje baño bueno no solo traje baño normal tomamos la playa pero mucha gente topless o sea sin sostén y bueno no está bien porque no esté grabando entonces nada voy a intentar grabar lo que pueda pero sí hermosísima 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 la playa vamos a echar una caminata por allá y ahí vamos viendo cómo se ve la playa la playa la playa ¡Suscríbete! Aquí pueden apreciar lo cristalina, lo transparente que está el agua, que se puede ver el fondo El clima muy sabroso Hay que decir algo, el agua está fría No tan fría como en Chile, no tan fría como en Islandia Pero tampoco es cálida Sin embargo, con el sol que está haciendo y el calor, pues es bastante refrescante Miren que bonita esta parte de aquí, caminamos un poquito, nos acabamos de lanzar Todavía me parece toda una piscina natural ¿Qué tal el agua? ¿Calientica? ¿Ah? Calientica el agua Muy caliente, muy caliente Está tibia, parece una bañera con una tina Me gustan grandes, me gustan gordas, me gustan grandes, me gustan gordas Moto, moto Me gustan gordas Me gustan gordas Ahí podemos ver al león marino intentando llegar a la orilla Ahí podemos ver al león marino intentando llegar a la orilla Me gustan grandes Me gustan Claridad de agua En verano, como hay tanta gente, se empieza a revolver un poco más Para aquí se ve lo que tiene Miren que bonita esta parte que estamos del otro lado de la playa De allá es de donde nos lanzamos y toda la cosa Y ahora estamos del lado opuesto Esto parece una piscina El nombre de esta playa es Kalalombat Igual lo voy a dejar aquí en la descripción del video Bueno, espectacular Bien, son las cinco y media de la tarde Ya nos fuimos de Kalalombat creo que se llamaba Y ahora manejamos como media hora Y estamos en Kalamondragó Parece ser un parque natural, una reserva, algo así Hay que pagar un estacionamiento No se puede ir con el carro directamente, hay que caminar Pero bueno, se ve bonito, interesante Efectivamente, es un parque nacional Por esta carretera no se puede entrar Porque es solo para los residentes, las personas que vienen aquí Por allí hacia mi derecha hay un mirador Y por acá caminando un par de minutos llegaremos a la playa Así que bueno, se ve bien, mucha organización Como todo parque nacional Bueno, hemos llegado a una de las tantas partes de Kalamondragó Lo primero que llamaba la atención es que al llegar Te das cuenta que puedes llegar también caminando hasta el otro lado Está chévere y el agua igual de bonita Esta es una visión un poco más grande de la playa Muchos argentinos acá caminando Muchas Bueno Lo que sí es que no nos vamos a quedar aquí Vamos a ir del otro lado pues A ver qué tal Qué bonito está estufando ¿Verdad? Qué Miren lo sucia que está el agua Bonito, bonito, bonito G1 Que cuadro ¡Mira el de cuadro! No, no, perfecto. Ahora sí estoy grabando. Me gusta Bravias, me gusta Bravias. Bueno chicos y chicas, desde este fondo espectacular esta playa Calamondragó. Desde el principio por favor. ¿Qué? La despedida. ¿Por qué? Porque sí. Porque yo soy la productora. O sea, estamos produciendo un video aquí, si no fuese a estar. De hecho incluso el agua está hasta menos frío aquí, está espectacular. Hoy fuimos a Cala Pi, hoy fuimos a Cala Lomba y Calamondragó. ¿Y cómo se llama aquí ella, Carly? ¿O sigue siendo todo lo mismo? Todo es el mismo parque. Ok, sigue siendo todo lo mismo. Está espectacular, vamos a ver qué más hacemos. Y bueno, excelente. Que tú haces mucho sexo monográfico para yo así. Ya voy a hablar, familia.